Tengo unos jugadores tremendos. Esa es la realidad. La liguilla es otro torneo aparte. Por más que termines primero o clasifique 12, el 12 tiene la misma posibilidad que nosotros clasificamos primero. Quizás no nos damos cuenta de lo que hemos logrado en el último mes, pero a la vez no hemos logrado nada. Estos 38 puntos que lograron los jugadores, no me canso de decirlo. Ellos son los protagonistas. Y a partir del lunes a la tarde ellos saben que tienen que preparar una liguilla diferente porque se juega diferente. Destaca lo que genera a nivel colectivo, grupal, de lo que trabajó para el equipo. Estuvo, tendrá el apoyo incondicional mío hasta el último minuto y sabe que ha conseguido algo en lo personal. No es fácil ser un goleador de un equipo tan importante. Seguir siendo el 9 del América.